Al mirador le falta la segunda etapa, que es la parte de la producción, del entretenimiento y bueno, esperemos que para este año, principios del próximo, esté ya 100% terminado. Ya se podrían subir, pero queremos que esté terminada toda la experiencia, porque el tema del mirador no solamente ir a subir a la torre, sino es toda una experiencia cultural y recreativa para las familias, entonces, pues vamos a esperar a que esté terminado para que se pueda utilizar al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!